La elegante despedida de Jalil Ibrahim Zeyan de su antigua serie. Jalil Ibrahim Zeyan, miembro del elenco de la serie de televisión Kirli Sepeti, que se transmitirá por Fox Televisión en la nueva temporada, también se ha comprometido con la serie de televisión Emanet, que protagoniza durante mucho tiempo. El actor, que interpretó el personaje de Yaman K.R.M.L., y se ganó la admiración de una amplia audiencia gracias a este papel, le debe mucho a la serie Emanet. El actor, que ha hecho grandes esfuerzos desde el inicio del proyecto, y demostró una carrera muy exitosa con Flatur Koglu en las dos primeras temporadas, a pesar de la separación de su compañero. También dio un ejemplo de lealtad al permanecer en el proyecto. Sin embargo, es hora de decir adiós a la serie Emanet y al personaje de Yaman K.R.M.L. El actor, que en la nueva temporada aparecerá ante sus fans con un personaje completamente diferente en la serie de televisión Kirli Sepeti, reveló que no se ha olvidado de su antigua serie con un elegante mensaje de despedida. En su mensaje, el actor dice, Yaman K.R.M.L., has experimentado al máximo el amor incondicional, el coraje, el autosacrificio y la dedicación constante a tus seres queridos. Creíste y luchaste con profunda fe, y pasión a la luz de cada oscuridad, y yo traté de ser tu compañero en tu lucha tanto como pude. ¡Qué feliz soy si pudiera entenderte y vivirte como querías! Agradezco a mis directores, socios y amigos actores, especialmente al productor, por confiarme a este joven valiente, y a todo el equipo de rodaje, con quien trabajé hoy. Y, sobre todo, ofrezco mi amor y respeto a todos nuestros seres queridos que nos dieron un lugar en sus hogares y corazones durante este viaje. Dale perdón a Yaman, que sus bendiciones sean sobre mí.